Si dependiera de mí, lo expulsaba yo con mis propias manos. Le vamos a dar una última oportunidad. Cualquier acto que haga en contra de las normas de San Severo, significará la expulsión inmediata. ¡Qué barbaridad! Expulsión inmediata, ¿cómo habla este hombre? ¿A quién se le ocurre hacer lo que ha hecho el chaval? Aparte, esto venía precedido ya de muchos avisos del director. Héctor era de los más rebeldes. ¿Este tío es chulito o no, realmente? Este chico es como es. Es tal cual. Como tú le estás viendo. Un poco delicado. Es como tú le ves ahí. Es que qué fuerte el tío. O sea, aquí está la... Aparte, creó un conflicto porque por su culpa se vieron afectados las chicas y los chicos. Ahí empezaron ya a haber problemas. Los castigaron a todos, ¿no? Sí, sí, a todos. Entonces ya David se revela un poquito y... Al pillar de pasos al apuntador. Por la culpa de él. Tú, Efren, eres muy de dibujar en la mesa. Guay, yo era de hacer mucho graffiti. Que la mesa de tal cual. Me la tienes... Me la tienes... La verdad que lo veo que ahí sí que han sido un poco severos. Lógicamente la madre dependiendo a su hijo. Ella se cree que está en el diario de Patricia. Buenísima. Es que es verdad. Es que son peores las madres que los hijos. Hay que hacer un... Un casting. Es que el casting está hecho en condiciones. Está bien hecho. Hay que hacer un curso del 43 y sacar todos estos. Es que es una chorrada, ¿eh? Porque si hubiese... Es lo que digo yo. Ahí David ya empieza a plantarle cara, ¿no? Colocito para mí en la cabeza. Somos dos tíos completamente... Este chico trabaja muy bien. Este es gaditano, ¿no? Sí, muy simpático. Pone mucho orden, ¿a que sí? Bueno, tengo que corregirte. No trabaja bien. Porque aquí no está trabajando. Está viviendo una experiencia. Perdona, ¿eh? Cuando dice trabaja, dice... Al decir trabajo, puede parecer que lleva un guión. No, no, no. Y que está trabajando. No, no, no. No me pongas a pilar patatas. Perdóneme. Este Alex da mucho juego, ¿eh? Pero eso es una falta de respeto que no puede... Aparte ha tomado un protagonismo importante el chico este. El chico es que la manita le va a tope, ¿eh? Yo creo que él se ha dado cuenta. Yo creo que él sabe que tiene un papel importante. y le gusta hacerle. Estas imágenes que... Que lo acentúan más de cómo es él. Puede ser. No creo yo que sea así en realidad. Es peor que una cárcel. Yo estoy en estado en mi vida. Los profesos unos antipáticos. Esa es la impresión. Eso es lo que se trata. Yo he pasado. Yo estuve en un colegio concertado, bueno, de monjas, y imposible. Yo no hacía eso. Me cogía una monja, me pegaba el pellizco de monja, me subía la patilla para arriba. Bueno, también tengo que decir... Que se presenten las monjas a los suegras. Que esto que está representado... En el curso de 63... ¡Cuñao! En el curso de 63, pues lógicamente, nuestros padres o familiares o quieren vivir a esa época, ya iban bastante más educados que van estos chicos a la escuela aquí. Entonces, seguramente, no haya falta tanta mano dura como la que hemos tenido nosotros aquí. Yo creo que eso de tan educado no puede ser, porque yo tampoco soy mucho mayor que ellos y yo me veo que tengo, o creo que tengo mucha más educación que cosas que estoy viendo ahí. Entonces, la educación es algo muy relativo. Porque yo, por ejemplo, mis padres me han dado una muy buena educación. Pero ahí está, tus padres. Entonces, todo viene de los padres. ¿Y tus padres no llevan tatuajes ni tanta laca en el pelo? O sea, le he contestado muchísimo. He hecho siempre lo que me ha dado la gana. ¿Cuál ha sido el peor momento que has vivido tú ahí dentro? Bueno, pues el peor momento el que se ha visto en el último programa, seguramente. ¿Lo de las patatas? Las patatas allí... ¡Qué falso eres! Fue el peor momento. Sí. ¿Hay más? Yo creo que... ¿Qué te pasó realmente por la cabeza en ese momento? Porque tendría que a la vez estrangularlo. Vamos a dejarnos de tonterías. No sé. En un momento dado. Bueno, realmente se me pasó por la cabeza hacer lo que hice. Eso. Eso era a la una y media de la mañana. Ponerle a pegar patatas. Era a la una y media de la mañana. No, 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 no. No hay más que decir. Pero lo que no se ha visto todavía en el programa es un poquito de... Raca. Hay un poco... Son todos de 18-19. Sí. Tienen las hormonas... No se ha visto nada todavía de boom-boom. No se ha visto. ¿Me reconozco nada? No, no habrá. En mi turno, desde luego, yo no permitía un contacto entre chica y chico. Pero tú veías que podía haber feeling... Es que no lo permitía. Entonces no había posibilidad porque en el momento que yo entraba por el pasillo cada uno estaba en su habitación. Y para ir al servicio me pedían permiso y para todo, pues, necesitan mi supervisión. Qué seco eres. Ahora, nosotros no nos daríamos juego un poquito de show. Mañana entra con la venda. Sí, pero entonces se rompe lo que viene siendo... Ya, pero... Esa severo. Entras allí como si fuese Leticia Sabater y verás cómo se ponen. En el banchillo todo. También digo que si por ellas hubiera sido, hubiera sido eso una fiesta constante. ¿Quiénes son las más erótico-festivas? ¿Ellas o ellos? Sin duda ellas. Ellas son de armas. Mucho más. Me han dado muchos más problemas y me han hecho trabajar mucho más. Serás zorra la puto, tío. Mira, 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 un momentazo, un momentazo. Mira, por favor. Mira, la... La yola berrocal. Por favor. La yola berrocal del 63. ¿Tú crees que si me dejó mi sujetador y encima el de la abuela? Esos sujetadores. Tú, Efraín, has tocado mucha mujer. ¿Yo? ¿Te has encontrado con este marrón alguna vez? Yo he tocado poca mujer de ese tipo. Eso es brutal, eh. Escondiendo el sujetador ahí, fíjate. Marta, ¿y cómo que tienes gente en esta camiseta? Porque no se lo han hecho. Tú dile al director que suba un poco más la grabación. No, no, no. Ellas tenían que tener un uniforme de dormir. De hecho, si alguna vez las he mandado bajarse un poquito el camisón porque se lo ponían así un poquito, se lo subían un poquito. Te estás animando. Y yo... ¿Cómo es eso? Y yo le decía que se bajasen el camisón, tenían que guardar la imagen. Pero ellas, has reconocido que son de armas. Tú, un calamar, no eres. He reconocido que son más traviesas que los chicos. ¿Te han tirado a caña o no? Eh, no. ¿Podrías entrar tú ahí al... A mí me encantaría. Tan cererito, sabes que la rastas... La rastas volarían. No, yo sería como el Kenny ese que estuvo mediodía. No comió ni caliente. Este sería el muñecote este, el huracán de Tanzania. Yo te pararía. No, no. Yo te pelaría todas las patatas. Te haría un gazpacho y un salmorejo. Te quedan bien. Con los tobillos ahí salidos. O sea, era... ¿Cómo no te han cogido a ti para profesor de gimnasia? Si te digo la verdad, este yo creo que es el papel que más me gustaba a mí. Te gusta este manocha a ti, ¿eh? Sí. Pienso que, desde mi punto de vista, pues... Me daba más posibilidades. Me daba más posibilidades. Mira, ya es monísima. Ahora empieza el show. Sí, pero mira, cuando entro yo, ¿eh? No puedo dar ninguna. Hombre, entra el macho y todas... Ahí ya, todas a... Entra el macho dominante por la sabana. Estaba aquí, ¿eh? Bueno, dicho así, joder. Mira que todas están ahí en filita, ¿eh? ¿Te das cuenta? Juan, a mí me gusta un chico. Mira a ella, mira a ella. A ella le gusta... Ella quiere hacer pim, pam, pum, bocadillo. Pobrecita Carmen. Carmen realmente... Era una chica muy buena. ¿Esta? Sí, fue... Se le fue la boca. Esta es brutal. Esta es brutal, ¿eh? Se le fue la boca, pero realmente buena chica. Se le fue, no. Se le cayó la mandíbula. Porque, madre mía. Esta es brutal. Esta cuando salga va a hacer tres ruletas de la fortuna al mismo día. Mírala, mírala. ¿Has visto lo bueno que está regalando? ¿Hay alguna o alguno que realmente... Porque tú tenías que ponerte en plan serio. Pero ¿había alguna o alguno que te hiciese realmente gracia? Porque hay graciosos. Y que tú tenías que tenías ganas de reírte y diceses no. Sí, en muchas ocasiones, claro. ¿Quién? Pues... ¿O algún predilecto? Ya no que te hagas reír. ¿Alguno por el que normalmente solemos tener más... Bueno, la verdad es que yo con... A Joshua le tomé bastante aprecio. A raíz de la charla que tuve con él. Me di cuenta que tenía buen corazón el chico. Si no se la come entera, la tendrán la comida. Ah, me la... ¿Entera, entera? No. Vamos a ver, Gemma. Vale, perdona. Sí, pero bueno, sus padres ahora, si no les gusta una cosa, se la cambian. Le ponen otra cosa y les ponen lo que les guste. Y aquí no era así. Comen mejor ellos que ellas, ¿no? Eh... sí. ¿Tú a tu hijo también lo educas igual, Torito? Sí. Cuando no quiere algo, lo cambia y le das otra cosa, ¿no? Yo en mi hijo sí. Es una pena que pase por ahí. En mi hijo... Si tienes problemas para la educación de tu hijo, en San Severo, las plazas se... En absoluto. Se van a volver a abrir, ¿no? Pues es posible. ¿Quién sabe? Cuando termine este curso se vuelve a abrir. ¿Quién sabe? ¿Vamos a montar una guardería ahora tú o...? Eh... no, no. Yo estoy ya en educación secundaria. Yo eso, soy educación secundaria. Ah, vale, vale. Preguntas impertinentes. Y pesadeces varias quedan ya completamente... Mira que bien peinados. Está guapo, está guapo. La de polillas que debía ver en el centro. Les despierta Carl, el profesor Carl Dobson, y les decía, plasta pelo, ¿no? Como él es inglés, y les decía, plasta pelo, en vez de pelo aplastado y tal, plasta pelo. ¡Gracias! ¡Gracias!